El violín El violín El violín El violín El violín El violín En la puerta de tu carita, deje la huella, tu arrastre de este amor Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Esta canción va dedicada con todo cariño para mis hijas, Dina, Dalsy, Magal, Castillo, Gabriel Con cariño para la patrilla madre Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón Cuando sales apuradito con otro amor, nunca lo dices que vives siempre en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!